Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar fue tu rostro, fue tu aroma despertando mis hormonas lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón Fueron se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar y un buen día te atreviste a confeserme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad y no comprendes que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer que eres tú quien me recuerde, que eres tú quien me enamora tú quien me convierte en la mejor persona y si tengo que gritarte lo que siento te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con... no voy a hacerlo por ti no quiero darte tanto solo me sale a mi nunca lo dije en alto pero basta de fingir te quiero te quiero te quiero cuando me destrozas te quiero con indecisión te quiero con las alas rotas aunque no haya explicación te quiero te quiero reventar la boca te quiero aunque no vuelvas hoy te quiero como tantas cosas que no tienen solución yo no, no, no te voy a mentir te va a salir barato no voy a hacerte feliz no puedo darte tanto